¿Qué es la Secretaría de Salud? Lo que realizamos es el descacharreo en las escuelas. Esto consiste en poner contenedores, que los ubica la empresa Cotreco, en inmediaciones de las escuelas de nuestra ciudad para colaborar a los vecinos que tengan pequeños y medianos recipientes o cubiertas en desuso que puedan acumular agua de lluvia y donde pueda reproducirse el mosquito Aedes aegypti. ¿Cuándo va a comenzar? La campaña comienza el 1 de noviembre. Se van a poner cuatro contenedores en cuatro escuelas por semana. De viernes a viernes y se van a ir rotando y finaliza el 20 de diciembre. Hace varios años que lo vienen realizando, ¿no? Sí, esto lo venimos realizando hace bastantes años ya. Tenemos muy buena respuesta. Antes lo hacíamos desde los centros vecinales, pero las escuelas lo hemos visto que son mucho más comprometidas. Los niños siempre son quienes llevan realmente el cambio a su casa y lo hacen a la comunidad. Entonces nos pareció súper aprovechable ese compromiso que tienen de trabajarlo en la escuela y después ir a su casa y decirle a mamá, a papá o a sus vecinos o a sus amigos eso, bueno, sobre el tema de la prevención y la eliminación de todo aquello que no utilizamos. Que puede juntar el agua de lluvia. La Eedes aegypti ya sabemos que se reproduce, pone sus huevos en agua limpia, poco profunda y quieta. Entonces, volvemos a repetir que no se reproducen las grandes masas de agua que se mueven como el lago o el río. No se reproduce el agua podrida. Las piletas de natación grandes no son lugares donde reproducen mosquitos salvo que estén vacías y llueva y se junten algunos centímetros de agua ahí sí sería un poco posible de reproducción del mosquito. También desde que se inauguró el centro ambiental todos los primeros miércoles y jueves de cada mes las gomerías pueden dejar las cubiertas que tienen en desuso sin costo alguno en el centro. Esto es muy importante porque siempre teníamos el problema con las gomerías que no sabían cómo desecharlas o a dónde llevarlas y continuaban acumulándolas. Entonces, a partir de que se inauguró el centro ambiental eso ya no debería ser ningún problema. ¿Se han dado casos de dengue en la ciudad en años anteriores? Tuvimos casos en el año 2015. Fue el único año donde tuvimos casos. Se realizaron los bloqueos de foco que consiste en la fumigación en nueve manzanas a la redonda del caso índice y después la búsqueda activa de cuadros febriles. Estas tres enfermedades, como sabemos, el 80% cursa de forma sintomática y el 20% restante. Los síntomas más clásicos son la fiebre, la cefalea intensa y el dolor corporal que se llama fiebre rompehuesos porque el paciente siente tanto dolor en el cuerpo que generalmente está tirado en la cama. Sí, totalmente. Nosotros en nuestra ciudad contamos con el vector que es el mosquito. Esto se reproduce en nuestra ciudad. Incluso muchos lo pueden encontrar en su domicilio. Lo que no tenemos circulación activa nosotros es de los virus, los distintos virus. Pero sí nosotros tenemos gran población turística, tanto de gente que viene de zonas endémicas a vacacionar acá o los mismos ciudadanos y vecinos nuestros que van a vacacionar a zonas donde hay circulación. Entonces el riesgo de importar alguno de los virus a nuestra ciudad existe porque, como digo, el mosquito lo tenemos. Entonces basta con que venga una persona, por ejemplo, de Brasil, infectada y que estando en el periodo virósico sea picada por un mosquito desde Egipto y ese mosquito ya adquiere la capacidad de reproducir el virus y de que en cada picadura contagiarlo. ¿Hay alguna vacuna que se pueda poner la gente para, en el caso de que se vaya a vacaciones afuera? No, la vacuna del dengue no está autorizada en nuestro país, no tiene una cobertura muy buena e incluso se ha demostrado que en personas que no han tenido ningún caso de dengue previamente puede incluso empeorar el cuadro si llegasen a contagiarse. Esta vacuna se está probando en distintos países donde la gente ya ha tenido por lo menos una o dos veces dengue como son los países endémicos.